La última hora siempre me acompañó desde los inicios de mi carrera. He visto también el crecimiento del diario y he visto como el diario siempre hizo una apuesta y un compromiso con el arte y con la música en Paraguay. Así que muchas gracias a ustedes por siempre ser parte del camino. Y la verdad es que ese día nos encontramos temprano en mi habitación con quienes me acompañaron a la ceremonia, con mis primos, con Candice Mowbrick, que hizo toda la investigación que llegó a encontrar el tema, la música y las historias del legado, que el legado cuento. Estaba Kari, que se fue en representación de mi equipo. Y estaba Mirna Sislen, que es una guitarrista del área de Washington, D.C., muy comprometida también con el arte, con una labor filantrópica también en el arte. Así que todos juntos desayunamos allí, charlamos y nos preparamos para lo que venía en el día. Armamos una agenda también de todos los pasos que debíamos dar, que teníamos que ser precisos para poder llegar en tiempo con todos nuestros maquillajes, nuestro pelo, las ropas, el transporte. En fin, era toda una logística importante que también queríamos ser precisos. Entonces, bueno, ahí combinamos todos los pasos que íbamos a dar y estábamos en realidad muy en modo producción en ese día. Yo creo que ya estábamos muy felices porque llegamos en hora, cumplimos con lo que nos habíamos propuesto. Teníamos también unos pases que nos daba la academia para que los transportes pudieran dejarnos en la puerta misma del evento. Y a partir de allí ya caminar y sentir el ambiente, sentir el feeling de ese día. Y a partir de ahí ya fue toda una fiesta. Ya en la cola me fui encontrando con colegas que son muy queridos y con quienes nos hemos conocido en distintas ediciones de los Latin Grammys. Y entonces, nada, hacer la cola, entrar y ocupar nuestros espacios allí en la mesa que elegimos finalmente. Todo esto, o sea, es que también está en el ámbito de las felices coincidencias. Pues yo tengo un pizarroncito en mi heladera donde anoto las cosas que no quiero olvidar, ya sea que cosas que tengo pendiente o cosas que tengo que comprar del súper. Y antes de la pandemia yo me había escrito la palabra esperanza allí. Y la palabra está, acá la estoy mirando. Sí, ahí, la palabra esperanza. Y cuando Vero y Carlos me cuentan cuáles eran sus planes, y me dicen que el color que ellos estaban pensando que iba a ser un buen contraste con la alfombra roja, era ese verde, esperanza, yo dije, ese es el color, ¿no? Porque venía, digamos, que todo dentro de esto, ¿no? Que es como mi sensación de todo este tiempo, ¿no? El tiempo pre-pandemia y este, ¿no? La esperanza. Y la verdad que no hubo día siguiente. Fue así, seguido. Fue así, seguido. Fue así, seguido porque fue seguido. Fue un largo, largo día porque yo sabía que una sola vez ganás un primer Latin Grammy para tu país, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, esta noche sí es eterna que sea, ¿verdad? Pero yo la voy a disfrutar. Entonces traté de estar disponible para los medios de prensa y para la gente, ¿verdad? Traté de estar lo más presente para ella para poder disfrutar todos juntos en este momento, ¿no? Dormí porque a las 2 de la mañana de Las Vegas era la primera nota, ¿verdad? Entonces estaba Lidia coordinando desde Paraguay todo con Cari, ¿verdad? Que por suerte es súper capa. Entonces, bueno, buscando el ángulo, dónde hacemos, cómo improvisamos un trinco, de bueno, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Que son muy divertidas, ¿no? Y el poder hablar y verbalizar también un montón de emociones desde ese momento. Nosotros llegamos 15 minutos antes a la mesa, ¿verdad? Entonces nos escuchábamos, ¿verdad? Que decía una voz en off. Faltan 15 minutos para el inicio de la premier sermon. Después 10 minutos, después 5 minutos y ya estábamos al aire, ¿verdad? Y durante ese tiempo yo lo único que atiné a hacer fue escribir los nombres de las personas que no querían olvidarme. Eso fue lo único, ¿verdad? Y eso, vamos a ver que ellos tenían un papelito, ¿verdad? Porque para mí es muy importante agradecerle al equipo que hizo Lidia. Mi equipo, la gente que trabaja conmigo, mis amigos, es una lista muy, muy grande. Pero yo quería en ese momento honrarle a los trabajadores que hicieron Lidia. Entonces no quería olvidarme de ninguno de los nombres porque con la emoción puedes olvidarte fácilmente, ¿no? Entonces eso es lo único que me dio el tiempo de hacerlo. Y después de allí era el tema de cómo levantarme y no caerme con el vestido, ¿verdad? Hacerlo todo con gracia, ¿verdad? Entonces esas eran, digamos, en ese momento mis preocupaciones, ¿verdad? Estar del lado correcto para levantarme, ¿verdad? Visualizar a dónde es que me tenía que ir porque no tuvimos ni la oportunidad de ensayar siquiera, ¿verdad? O sea, esto era así, ¿verdad? Cómo salía. Entonces todas esas cosas tenía como en mi cabeza, ¿no? La gente que trabaja en producción sabe que siempre como que estás trabajando también en ir visualizando las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Tanto lo bueno como si no se da, ¿verdad? Entonces esas cosas como que tratas de tenerlas siempre en tu, como a la vista, digamos. Y ahí ya fue la emoción increíble de poder decir finalmente le voy a poder regalar esto a mi país. Porque eso era lo que yo tenía en la cabeza, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Entonces, nada, esa sensación, ¿verdad? De que se puede, ¿verdad? Se puede, había sido, ¿verdad? Con el trabajo, con el tesón, con la disciplina, ¿verdad? Se puede llegar a un objetivo tan lindo como ese, ¿no? Y que más allá de lo que me toque en lo personal, yo creo que también es una apuesta a la esperanza. Es también una apuesta a ese trabajo serio, a lo que se puede conseguir cuando se trabaja un arte diariamente con pasión, con alegría. Como con ganas de descubrir lo mejor que tenés adentro tuyo, ¿verdad? Pues creo que ese es el trabajo que intenté por lo menos hacer a lo largo de mi vida. Y todas las cosas que he mencionado antes, en realidad no hay otra sensación que las que te describí antes. En estos días de preparación previa para esta ceremonia, yo me dispuse a pensar y celebrar el camino, ¿no? Porque el camino es el que te lleva a estos momentos, ¿no? O por lo menos en mi caso, ¿verdad? Pueden haber otros casos donde sean otras las razones, ¿verdad? Pero en mi caso es el camino, ¿no? Es la construcción permanente. Y creo que eso es lo que en este tiempo estuve como observando a distancia, ¿no? Observando con los ojos de este tiempo cuál fue el camino que nos llevó a este lugar y a este momento tan feliz. Y la primera nominación era la sorpresa también, ¿verdad? Una sorpresa tan linda, ¿no? Y en este caso era también la sorpresa, también la alegría, pero también el sentir que íbamos a estos Latin Grammy con un producto que tenía además de la música, que creo que se nos va a mostrar muy hermosa, tenía el agregado de ser un disco que cuenta una historia, una historia de mujeres cuyo paso por el mundo de la guitarra no siempre fue mencionado en la dimensión que yo creo sus figuras se merecen, ¿no? Entonces, con la intención de traerla a las conversaciones que nosotros hicimos a este disco Legado, y yo nosotros porque Legado es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, el sentir que esas historias llegaban al escenario más importante que tiene la industria de la música latina, me hace sentir que de alguna manera llevé una posta hasta un lugar. Esa posta es una posta que vienen trabajando muchos, muchos colegas míos desde hace mucho tiempo, no es una labor solo mía, pero me toca a mí dar este paso. Entonces, me siento muy feliz de haber abrazado esta idea, de haber encontrado a Candice Mowry, que justamente para otra de las felices coincidencias de este tiempo, así como te hablaba de Esperanza, ¿verdad? Candice Mowry hizo su tesis sobre Ida Presti. Increíblemente, el 17 de noviembre, el día de la premiación, se celebraban 10 años del día que ella defendió su tesis, en Shenandoah University. Increíblemente, me muestra la foto, y eran 10 años, un 17 de noviembre, 10 años atrás, un 17 de noviembre. Esa fue otra de las señales muy hermosas que recibí en este tiempo. La sensación muy hermosa de poder contribuir a acercar la posta de esta causa a un paso más. Estuve también en conversaciones con la nieta de la señora Ida Presti, que es Isabel Presti, que está muy feliz. Y nada, me llena realmente de una profunda emoción el saber que somos muchas almas que se conectaron para este momento. Y bueno, es la felicidad compartida con todas estas partes que hacen al legado y que hacen a la defensa de esta historia. Yo quería tocar nomás la guitarra, quería tocar bien la guitarra. Y el mismo sueño de aquel tiempo es el sueño de hoy. Yo quiero ser buena música, quiero tocar bien la guitarra, y quiero hacer de mi música un puente también. Un puente hacia la emoción, un puente hacia la construcción. Y si de alguna manera con mi música también puedo seguir apoyando el crecimiento y el dinamismo del arte en mi país. Acá en Boston, donde estoy trabajando en Berkshire. Si de alguna manera puedo hacerlo, entonces la tarea se ve todavía más feliz, más completa. Así que eso es, el mismo sueño de aquel tiempo es el sueño de hoy, la misma pasión de aquel tiempo es la pasión de hoy. Nada cambió. Esa es una pregunta interesante, viniendo de un chico joven como vos, ¿verdad? Me dan hasta ganas de volverte la pregunta. Yo siempre recuerdo a Eduardo Galeano, el que contaba esa anécdota, ¿no? Del sueño o la utopía en este caso, ¿verdad? Que decía que la utopía siempre se coloca dos pasos delante tuyo. Caminas dos pasos y se aleja tres. Caminas tres, se aleja cinco. Caminas cinco, se aleja siete. Y que para eso sirven las utopías, ¿verdad? Porque te mantienes caminando. Y más o menos así es también con el sueño, ¿verdad? El sueño de alguna manera también se coloca siempre delante tuyo, ¿verdad? Te indica por lo menos si estás en profunda condición con tu ser interior, ¿verdad? De alguna manera te genera desafíos, te genera preguntas, te va indicando un camino. Y en el trayecto por abrazar tu sueño, vas caminando. Así que sí, por supuesto que el sueño es muy importante. Yo sinceramente siento que cada paraguayo que avanza a un paso, de alguna manera con esa persona, avanza a todo un país. Esa es la sensación que tengo. Recuerdo haber estado observando cómo en algunas instituciones internacionales, cuando llega a la dirección una persona de un país, inmediatamente se empieza a ver como todo un movimiento de ese país, ¿verdad? Porque hay más oportunidades de visibilizar el arte de ese país o muchas otras cosas que hacen que uno observe, ¿no? Que uno observe de dónde viene esa persona. Entonces con el tema de este Grammy en música clásica, ¿no? Que viene para, Latin Grammy que viene para Paraguay a través de la música clásica, el país de la guitarra, el país de Agustín Barres. También me parece que es de todos, ¿verdad? Porque una es su historia también, ¿verdad? Yo no estaría donde estoy, no sería quien soy si no hubiera nacido donde nací. Y si Paraguay con sus luces y con sus sombras no me hubiera dado las oportunidades que me dio. Y si no hubiera caminado por sus calles y si no hubiera sentido sus perfumes y el andar de mi niñez con los pies todos rojos, ¿verdad? De caminar descalza por sus calles y correr, ¿no? Como una niña feliz que fui, ¿verdad? Y si todo eso me parece a mí que hace parte de mi historia. Por eso que yo le entregué ese premio a Paraguay, ¿verdad? Porque siento que es de todos nosotros, ¿verdad? Y le leo a quien dice que el premio es un trabajo individual también de construcción y sí, yo hice mi parte, ¿verdad? Pero en este caso creo que me gusta mucho la idea de poder sentir que fuimos todos parte de esto. y que sirva también para llamarle la atención de cuán felices nos puede hacer el arte y cuánto que debemos trabajar para que hayan oportunidades para artistas, para trabajadores del arte en todo el Paraguay, ¿verdad? Porque van a haber muchos que ni siquiera van a alcanzar a tener una guitarra. Entonces, si podemos de alguna manera a través de la ilusión y la alegría de este momento, darnos cuenta de que el arte puede traernos estas alegrías, entonces quizás con eso también renovemos el esfuerzo por tratar de que más oportunidades lleguen a más lugares del país para que todo aquel que tenga una vocación pueda encontrarse con ese camino y pueda ponerle también sus mejores esfuerzos. Y yo creo que hay una característica mía que es que yo estoy, quiero estar donde estoy, ¿verdad? Quiero trabajar acá, quiero disfrutar de este país y las oportunidades que me da. Pero mi corazón siempre está en Paraguay. Yo me levanto y escucho las noticias de Paraguay. Le sufro. Le disfruto también. Y acompaño mucho lo que sucede en el día a día de Paraguay. Yo soy una paraguaya TETE. Y creo que así nomás ya va a ser. Me siento muy parte de la construcción y área también de Paraguay, pese a que no estoy en Paraguay. Intento contribuir, ¿verdad? Desde proyectos como Purobril, como Jeporeká, como las conferencias musicológicas, como la instrumentoteca. Desde ese lugar yo intento también poner mi granito de arena para que el camino también sea un poquito más fácil y se sientan también apoyados los jóvenes que están transitando por este camino. Y eso es siempre parte de las posibilidades, ¿verdad? Por ahora tengo todavía unos 10 años más quizás de trabajo acá. Pero me parece que esta fórmula que he encontrado, ¿no? De poder tener un equipo, con el que nos divertimos trabajando. Y que es mucho mi vida social. Las personas que somos, que nos gusta trabajar, pues, disfrutamos el trabajo. Y a veces mi vida social es el tiempo que comparto con mi equipo. Por suerte mi equipo es de personas nobles, personas de buena fe, personas que sueñan en ese Paraguay posible y trabajan por contribuirlo. Entonces, en esta fórmula en la cual estoy aquí, puedo trabajar acá, contribuir con la escuela más grande de música del mundo, tener alumnos de todo el mundo, ¿verdad? que entre paréntesis me recibieron con flores el lunes cuando me fui a dar clases, ¿no? En fin, eso combinado con los proyectos que hacemos en Paraguay creo que es una fórmula muy feliz para mí. Creo que esa responsabilidad yo la entiendo como esto que te explico, ¿no? Que mi guitarra trata de ser una guitarra que abrace, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad de a través de la guitarra poder generar proyectos como de por acá, creo que esa es mi manera de llegar a los jóvenes en Paraguay. Y creo que hasta ahí es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Mucho más que eso, lastimosamente no puedo, pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente para mantener la esperanza y mantener a mi equipo activo en estos proyectos que consideramos que son un aporte y una apuesta a la esperanza también. Ahora, por ejemplo, hacemos una conferencia musicológica, ¿no? Sobre el sonido paraguayo y yo creo que van a ser conferencias que van a ser muy desafiantes porque hay temáticas profundas que van a ser discutidas. Me parece que sería muy lindo también que asistas, ¿no? Y que escuchen un poco esas reflexiones sobre cómo nos ven investigadores de México, de Brasil y nuestros propios investigadores paraguayos, ¿verdad? Analizando distintas facetas de la música paraguaya. Entonces, esas son labores que hacemos nosotros por convicción. Y justamente porque yo creo que hay dos palabras que son fundamentales en nuestra vida y son el por favor y el gracias, ¿verdad? Y yo siento eso, ¿no? De hecho, ayer llegando también acá a casa finalmente y teniendo la primera mañana acá tranquila también, como empiezo de a poco a bajar las emociones, ¿verdad? Y empiezo a llamar gente y a tener ese rato de conversación reflexiva, ¿verdad? Y es muy linda esa palabra y es muy linda esa sensación. Quienes me conocen profundamente saben que por lo general siempre voy a hacer esa llamada, ¿verdad? Siempre voy a llamar, les voy a enviar un desayuno, les voy a animar a la gente que forma parte de ese momento. Lo que pasa es que también es una vida donde conoces mucha gente, vas haciendo camino, vas cambiando de país, pasas por también momentos traumáticos de tu día porque el cáncer también viene con su trauma, ¿no? Yo recuerdo que al terminar el tratamiento había como muchas instancias de mi vida que se me iban, ¿sabes? que tenía que volver a recordar como si hubiera estado en un largo impasse, en un largo silencio, ¿verdad? En fin, yo creo que para hacerte una respuesta de cómo no decidirás, ¿verdad? Si somos el producto de tantos saberes que se encontraron en una, ¿verdad? Que de alguna manera también pudo incorporar. y la verdad que le llamé no recuerdo en qué orden llamé, debería mirar mis historias, pero le llamé a Sebas Enríquez que fue mi productor del disco porque cuando lo hicimos paso a paso, ¿verdad? Le llamé por supuesto a mi equipo que ya estaban todas juntas, ¿verdad? Estaban todas juntas ya celebrando. Le llamé a Lidia y le dije Lidia, por favor, hace una conferencia de prensa, por favor, porque el teléfono explotaba y yo quería decirles también gracias a ustedes que ustedes siempre llevaron la noticia a la gente. Llamé a mi hermano, llamé a mi hermano Pastor, mi hermano Juan Carlos, mi hermano está viajando y no podía encontrarlo. En fin, no recuerdo, hice muchas llamadas, llamé a mi prima Silvia, con quien rezamos antes de cada concierto, en fin, entonces, muchas personas que son importantes para mí. No recuerdo todos los nombres, debería volver a ese momento para recordar. Genial. Y ahora ya... Le llamé a Randy que fue mi dinero de grabación, le llamé a mi jefa, Kim, en fin, le llamé a Claudia y le llamé a muchísimas personas que en ese momento mi corazón sentía. O sea, es que algo que a mí me pasa es que yo creo que la vida es hacia adelante, entonces, estoy tratando ya de volver a hoy. y estoy tratando de pensar que la próxima semana tengo que tocar un concierto, que ayer volví a tocar la guitarra, que era lo que tanto ya estaba deseando hacer porque todo esto ya fue imposible. Entonces, hoy la tarea es volver a la guitarra, respirar un poco este momento y dar gracia, dar gracia. Ahí no mato. Está bien. Y una pregunta, ¿dónde está el Grammy? ¿Dónde lo pusiste? Por ahora tengo las cuatro medallas juntas en mi oficinita, hace chiquito donde están las medallas, en la biblioteca, ¿verdad? Por ahora eso es lo que tengo. Y cuando venga el Grammy, el Latin Grammy, cuando venga que va a estar grabado ya con mi nombre porque como no saben quién va a ganar o no tiene pues el Latin Grammy y las tachudillas listas. Entonces las tachudillas se quedan con ellos, ellos graban y te la envían. Entonces cuando vuelvo a ganar la tachudilla me voy a ir a Paraguay. ¿Viste que nosotros tenemos que tocar? El Paraguayo tiene que tocar. Yo quiero ver que mis seres queridos los que comparten con mi corazón en este momento tengan la oportunidad de tocar y de sentir eso. Porque es real y es a tu vez. Dios mío, no, no sé, no se me vaya a poner en ese compromiso. No. Ahora quiero disfrutarlo. Disfrutar día a día y paso a paso. No tengo ninguna agenda, no tengo ningún apuro, ninguna prisa. La vida no me apura, la vida la única. Lo único que me pide es que le disfrute. Así que eso me voy a hacer. Hoy voy a salir a caminar porque me hace tanto más tarde. Voy a salir a caminar, a disfrutar. Tengo verde, mientras todavía está verde porque dentro de poco va a ser todo blanco. así que eso. Voy a salir hoy a caminar, a disfrutar el sol. No hay prisa. No, ahora solamente en tocar los conciertos que tengo aquí en lado. A ver si más semanas en Chicago, ¿verdad? A ver si viene también el maestro Sergio Asad que todavía no escuchó su obra en vivo. Así que vamos a ver si viene porque viene en Chicago. Y después empezar a planear, ¿verdad? A ver un poco por donde sigo ahora. Pero eso con tiempo no tengo mucho para compartir. Siento disfrutar este momento. Este es el año de abrazar la luz. Así que así va a ser recordado para mí. El año de abrazar la luz. Darle las gracias a Lidari y darle las gracias a la gente a la gente porque yo no me subí sola a ese escenario para nada. Me edifico una fuerza impresionante. Impresionante. lejos a la ciudad que no hay o so ¡Gracias!